El mundo es uno de los temas que la cantante Camila Soruco en colaboración con el trío Los Cambitas será el bolero que enamorará a todo el público cruceño. En esta oportunidad nos pusimos románticos y no podía ser de otra manera que con los emblemas de la música cruceña como es el grupo Los Cambitas que hace poco cumplieron 50 años de trayectoria la verdad que para mí es un honor poder interpretar esta canción que ha llegado a muchos corazones. Esta letra expresa emociones donde el recuerdo forma parte de sentimientos ocultos de un corazón enamorado. Amor, amor y esas canciones que llegan al corazón, esas letras que poco existen en estos últimos tiempos remontar a nuestro público a esas épocas donde se cantaba con el corazón, con mucho sentimiento como eran los boleros de antes y desde luego viene cargado de toda nuestra emoción de toda la pasión que le tenemos a la música y por supuesto nuestro fin que es sorprender al público. La canción ya está disponible pero la producción del video aún continúa trabajándose con carácter internacional como acostumbra esta cantante cruceña. La verdad que agradecida con todo mi equipo, agradecida con Los Cambitas y con toda la gente que estuvo involucrada en esta gran producción que realmente esperamos que la gente valore y disfrute. El tema está colidado en las plataformas digitales, Deezer, Spotify y todas las plataformas para que la gente la pueda disfrutar y pueda descargar el tema El Mundo de Camila Soruco con Los Cambitas.